Feliz pecadores Venita a la cruz Adorar la sangre De mi buen Jesús Adorar la sangre De mi buen Jesús A los ocho días De su nacimiento Derramó su sangre En el Santo Templo Derramó su sangre En el Santo Templo Venid pecadores Venid pecadores Venid pecadores A mi nombre Adorar la sangre De mi buen Jesús Adorar la sangre De mi buen Jesús Venid, pecadores Venid a la cruz Adorar la sangre De mi buen Jesús Adorar la sangre De mi buen Jesús A los ocho días De su nacimiento Derramó su sangre En el santo triplo Derramó su sangre En el santo triplo Venid, pecadores Venid a la cruz Adorar la sangre Adorar la sangre De mi buen Jesús Adorar la sangre De mi buen Jesús De mi buen Jesús